Va a ser 17 años, luchando, luchando, sí, desde que estaban los vagones. Cuando se fueron los vagones, fui yo y mis hijos las únicas familias que quedamos acá. Y bueno, soñábamos con tenerla, y ahora la tenemos, es palpable, podemos tocarla. Y quizá, yo la disfruto de muchos años, ¿no? Y me alegro más por mis hijos, porque también mi hija tiene 23 años, el otro 26, ya tiene en su casita, y mi otra hija la va a tener. Y a todo esto, quiero agradecerle a alguien en especial, que fueron los que lucharon más, a Mario y a Lorena, como vecina, como mamá, como suegra. Quiero agradecerle, porque ustedes saben, como yo, que son los que más lucharon. Los que más lucharon por estas viviendas son ellos. Cambia la vida de los demás. Cambia, cambia, ya no vamos a poner los baldecitos. Esperemos. Esperemos, que entonces se nos llueva, ¿no? Que la disfruten. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que siempre estuvieron, que nos apoyaron. A todo el que vino y nos apoyó, muchas gracias. Y que los sigan apoyando por las demás viviendas, que también vamos a apoyar nosotros, a los otros vecinos, porque hay muchas más para hacer. Gracias. 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 Gracias.